Porque tú ya les ves lo que van ladrando por Twitter, las paridas, sandeces y frivolidades que están diciendo por Twitter en la cuenta oficial del partido, etc. Y a fin de cuentas, pues es que les viene muy bien. Les viene muy bien para, primero, distraer la atención de su nefasta gestión en el gobierno, tanto en lo sanitario como en lo económico, en relación al coronavirus, y lógicamente les viene muchísimo mejor redirigir los cañones contra la zarzuela y contra la monarquía para intentar desviar la atención de los bastantes frentes judiciales graves que tiene abierto Podemos y su macho alfalfa de líder. Claro, por el tema del caso Dina, la destrucción de la SIM, el montaje que perpetraron con todo esto y que se está demostrando y que está cayendo la verdad de que esto fue solamente un montaje y está quedando muy mal. Ahora hemos sabido hace unos días también que resulta que la reforma de la sede de Podemos se hizo de forma ilegal, que había una caja B, según el abogado, el exabogado de Podemos, al cual le acusaron de acoso sexual en el trabajo y al final eso ha sido archivado porque no hay nada y era una acusación falsa para intentar desacreditarle porque Calvente estaba viendo, el abogado estaba viendo todas las chapuzas y tejemanejes que estaba viendo dentro de Podemos. Hemos sabido que la madre de Pablo Iglesias o la suegra de Pablo Iglesias ha cobrado comisión por determinadas operaciones inmobiliarias y a la tía de Pablo Iglesias, ya no recuerdo cuál de ellas era porque aquí esta gente tiene más familia que un gran gitano con todo el respeto a los gitanos, evidentemente, pero claro, es que es así. Entonces, entre los amigotes que están ahí colocados en Podemos, el casoplón que también se ha llevado comisión. Entonces, todo esto de sacudirle a don Juan Carlos se viene muy bien precisamente para intentar distraer la atención de esto. Pues en eso...